En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a seguirlo en la pobreza, esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Jesús llamó a los doce y los envió de dos en dos, dándoles poder de expulsar espíritus impuros, y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni provisiones, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran dos túnicas. Les dijo, permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Y si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. La invitación de Jesús a sus enviados es a vivir en el espíritu de la pobreza evangélica, precisamente para que quede en evidencia que las obras que se realizan son hechas en Dios, que quede claro que no es por mediación humana, que no es con los recursos que da el poder y la riqueza. Y por eso insiste, para el camino no lleven más que un bastón, no lleven pan, ni provisiones, e insiste, no lleven dinero. Que a la manera de San Francisco de Asís, que de un modo radical encarnó este anhelo de Jesús, en una sociedad demasiado apegada al materialismo, podamos dar pasos de libertad de espíritu y de liberación del yugo de la materialidad. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hijo y Espíritu Santo.